Oigan estas declaraciones de Iván Zuleta Pero de fondo esta es el Mampano Jorge Luis Soñate El Hello Kitty Pero oigan lo que dice Iván Zuleta Quiero relanzar mi carrera y tengo 3 compromisos para el 2025 estoy enredado Tengo que tener la tropa en su máximo nivel Tengo que ser compositor y tengo que ser rey ballenata No te creo Si Eso es una primicia Es una primicia Te vas a lanzar para el próximo festival Mirándola acá Iván Zuleta va a participar en el festival de la leyenda ballenata A guerrear por la corona de rey ballenata 2025 Por dos razones Primero El acordonero que no ha sido rey ballenata No le han entregado el cartón del cartón Si es verdad Y la más importante Usted cree que yo no he sido injusto Y me da sentimiento decirlo Usted cree que yo no he sido desagradecido Con el viejo Emiliano Con Poncho Zuleta Con Emiliano Zuleta Con Fabio Zuleta Con Mario Zuleta Con Héctor Zuleta Conmigo mismo Que la dinastía más grande El cantante del ballenato No tenga un rey ballenata No, no, no Eso no puede quedar ahí en blanco En la historia de la música no puede quedar ahí Yo puedo morirme sin hacerle ese regalo Sin hacerle ese regalo a mi familia Y yo no voy a que voy a ganar Porque es que Iván Zuleta prometió una corona Yo voy a comenzar a ensayar Como que me lo voy a ganar Tocando a corto De hecho Yo invito A Juan Mario del Espriego A Franco Arguello A Rodando Ochoa A los acordoneros que están pasando Su mejor momento Que nos metamos a la candela Porque es que si pierdo con ellos No es perder Sería el festival de la locura Yo estoy seguro que muchos no lo van a hacer Sería el festival de la locura Pero yo si tomé la decisión Y por eso te digo Estoy relanzando Yo tengo mucho por dar Y a mi me ha motivado mucho En el buen sentido de la palabra La muerte de Omar Genes Como una persona en tan poco tiempo Hace tantas cosas Y porque yo no puedo hacer lo que yo me Omar Genes era productor Director Compositor Acordonero Cantautor Oiga, a ese señor nada le quedó grande No Y todo lo que yo quiero conseguir Omar Genes cuando murió Lo había conseguido hace rato Entonces eso Eso me ha motivado Entonces digo Uno en el mundo está de paso Que tal me muera yo mañana Y quedar con esos sueños Bueno, saludos para toda la gente de Chimichagua Cesar, aquí la tierra de mi compadre de Chimichagua Oye, saludos muy especial para todos ellos Aparte de Julio Cassetti Pero, pero a Chota Oye, mi compadre es Chota El propio José Vanega Ha, 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 ha Ha, ha